Hola, hoy estoy con un nuevo vídeo de Drenia que es el Liga 2019-2020 y como veis hoy os traigo otro pack de estos promocionales en el que por 5€ tienes 8 sobres y una carta de edición limitada de Héroes 2020 y aparte os traigo lo más especial de todo, que es este sobre que me ha llegado de Panini así que bueno, vamos a empezar, sin más dilación, no quiero enrollarme, quiero que sea un vídeo corto pero intenso vamos a por el sobre bueno, el sobre como veis lo he abierto ya para ver que estaba todo en orden para guardar ya la edición especial que habréis visto en la miniatura del vídeo y Panini me envió el otro día esto que vais a ver a continuación vale, esto evidentemente las he metido yo en fundas pero atención porque tenemos la carta de Saúl, edición limitada firmada y la de atrás es otra Saúl, ¿por qué tengo dos? bueno, muy fácil, ya sabéis que esto sin vosotros no sería posible quiero insistir en ello porque bueno, yo hubiese completado una colección entera de Adrenaline como hice en mi cuenta personal y me tocó este Saúl en mi cuenta personal pero luego este otro me tocó en una cuenta secundaria he de agradecer a todos porque sin vosotros no sería posible esto y bueno, pues muchos diréis, ¿y qué vas a hacer con la otra Saúl? ¿qué vas a hacer? oye, pues no lo tengo claro, sinceramente yo creo que lo ideal, lo que quiero hacer yo por lo menos es conseguir a Villa y este Saúl, pues bueno, ya me han hecho muchas ofertas de cambio entonces no sé, si tenéis alguna edición limitada especial del Atleti firmada pues, joder, aquí no se ve nada este Saúl vale, pues me gustaría conseguir las ediciones limitadas firmadas del Atlético de Madrid en fin, quiero de verdad agradeceros 100% a vosotros esto porque si vosotros no hubiese sido posible participé en cuatro cuentas y dos, las he ganado, o sea, en la mitad, el 50% y estoy súper, súper contento, de verdad no sabéis lo feliz que me hace el tener ese Saúl porque como veis, yo siempre intento tener todas las del Atleti y ahí veis, Coque, Filipe o Filete, Luis, como lo llamáis algunos Godín, Saúl, me faltarían solo Villa, Falcao, que lo veo imposible de conseguir y hay otro Coque, pero que sinceramente con el que tengo ya me basta en fin, de verdad, os lo agradezco de corazón muchísimas gracias y venga, vamos con el pack promocional y abrir unos cuantos sobres aquí veis, el pack promocional enterito con un sobre ahí medio amorfo vamos a sacarlos todos de aquí y empezamos a abrirlos venga, no me voy a enrollar mucho pues nada chicos, ya he sacado todos los sobres aquí tenéis la carta promocional si queréis verla más de cerca y más detallada os subí un vídeo el otro día ya de un pack de estos os lo dejaré por aquí y así lo podéis ver más detenido todo y venga, vamos a empezar ya con los 8 sobres aquí lo veis los 8, aquí está este amorfo que creo que me lo voy a dejar para el final porque ahí tiene que venir balón de oro seguro me lo han sellado para que venga balón de oro y ahí tenemos los Saúles de fondo y de verdad, insisto no lo voy a parar de agradeceros por esto, porque es que de verdad encima Saúl era la que, como ya sabéis la que más me interesaba de las 3 así que nada, venga, empezamos ya sin más dilación empezamos con el primer sobre de Adrenaline XL, actualización y a ver si tenemos un poquito más de suerte que la última vez y... pero bueno, no tuvimos mala suerte o sea, quiero decir, no me puedo quejar porque salieron cosas bastante buenas venga, tenemos a Ontiveros del Villarreal continuamos con Rubén Pérez del Leganés tenemos a Mario, actualización ahí está vamos a ir dejando las cartas de actualización por aquí como el otro día continuamos con Florenzi Top nuevo fichaje del Valencia ahí está y acabamos con Ansu Fati Meteorito que creo que es uno de los más complicados de sacar y Aduriz Idol las dos ya son de... de la versión... bueno de la primera edición vamos a decirlo así así que ya las tengo todas insisto que solo me falta actualización, ¿vale? y al final del vídeo os voy a poner las faltas que tengo ¿vale? a ver si me acuerdo y lo pongo porque soy mucho de decirlo y luego pues no acordarme mientras lo edito en fin tenemos a Nolito del Sevilla bueno, tenemos el código este no me toco ninguno la última vez Nolito del Sevilla Arambarri del Getafe continuamos con Salís un nuevo diamante ok, bien, bien, bien todo lo que sean nuevos diamantes nuevas cartas perfecto como este Carrasco Plana que creo que ya lo tenía porque lo cambié el otro día cambié un balón de oro por un montón de cartas actualización porque veía que no iba a acabar la colección si no y justo me han sacado este pack así que bueno en fin, a ver si recupero ese balón de oro tenemos a Kevin Rodríguez actualización y Smolov todo un nuevo fichaje que estos ya los tenía continuamos con el tercer sobre venga, a ver si tenemos un poquito de suerte y nos saca es que necesito un balón de oro para al menos cambiarlo por por los dos que me faltan porque me faltan Benzema y Ter Stegen y necesito necesito balones de oro para intentar cambiarlos porque es que si no es imposible ya sabéis que a Panini solo le puedes pedir uno tenemos David López del Español Bono del Sevilla continuamos con Kennedy actualización del Getafe seguimos con Diego Martínez plus entrenador del Granada y acabamos con Stupiñan nuevo diamante bien 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 y acabamos con Reguilon supercrack que no es nuevo y que rabia porque es que creo que nuevos supercracks me faltan dos bueno al final del vídeo los pondré insisto y que rabia que rabia porque necesitamos esos nuevos supercracks creo que me falta Muñain y el otro no me acuerdo ahora mismo quien es en fin venga vamos a abrir el siguiente sobre creo que este es el cuarto ya madre mía que rápido se acaba este pack cuando cuando lo abres venga tenemos Jonathan Silva del Leganés Gonalons del Granada continuamos con Javier Aguirre plus entrenador del Leganés Smoloff otra vez tomo nuevo fichaje y acabamos con Braise Méndez del Celta de Vigo y Murillo Murillo nuevo plan A así que guay porque es de la actualización también y estos todos nos vienen bien voy a dejarlo un poco más por aquí esto y venga quedan cuatro quedan cuatro de momento bien en cuanto a cartas nuevas pero me falta un nuevo supercrack me falta que salga un nuevo supercrack el nuevo antes de oro no sé si lo tengo Aitor la verdad y falta también un balón de oro venga a ver tenemos Aridane de los Asuna Magallan del Deportivo Alavés continuamos con Enric Gallego de los Asuna Carrasco tom nuevo fichaje del Atleti y acabamos con doble Ironman del Valencia que ya lo tengo evidentemente y acabamos con Radolla nuevo plan A oye pues de momento bastante bien en cuanto mira todo esto son nuevos Diamante y nuevo plan A en ese sentido está saliendo bastante bien pero creo que justamente estos son las cartas que tengo así que a ver si tenemos suerte bueno este es el Amorfo ahí lo veis madre mía que ha pasado que ha pasado ahí le han puesto ácido sulfúrico o algo vamos a dejarlo para el final ese sobre porque puede estar chetaísimo ahora cuando vienen las cartas dañadas y hay un balón de oro o algo así sabes en fin vamos a dejarlo para el final por si acaso y venga vamos a ver siguiente sobre tenemos Anguisa del Villarreal Massive del Valladolid continuamos con Exeita actualización del Getafe Suso tom nuevo fichaje y acabamos con Edher Militao Diamante y Fernando Pacheco guantes de oro sobre normalito en el que no ha tocado nada vamos a por el siguiente sobre quedan solo dos no va a salir balón de oro yo ya lo dije yo cuando vi este pack ya sabía yo que no iba a tocar nada bueno porque al final calidad precio te lo están regalando y ya si salió un balón de oro pues más todavía pero bueno en fin ya vemos que no salen Reina Gareth Bale del Real Madrid continuamos con José Luis Mendilibar de Leibar tenemos también aquí Cucho Hernández actualización y acabamos con Benarfa nuevo plan A vale bien y acabamos con Jorge Molina normal pues bueno solo queda un sobre solo queda un sobre para acabar y pues nada poco más poco más que decir gracias gracias a todos insisto por esos Saúles y venga mira si es sobre este tío no sé que narices le ha pasado pero bueno vamos a abrirlo y a ver si sale sería épico que saliese un balón de oro pero bueno vale tenemos a Adrián del Osasuna Ramiro de la Real Sociedad continuamos con Vicente Moreno del Mallorca Melero actualización y acabamos con Emerson Diamante y Santimina Ídolo pues bueno como veis insisto bastante bien con el tema nuevos porque es que mirad nos han salido creo que todos los nuevos plan A nos han salido casi todos los nuevos Diamante aparte que con el vídeo del otro día pues perfecto insisto que os lo dejaré por aquí si no en la descripción o en cualquier lado y de verdad que muchísimas gracias por este Saúl os lo voy a enseñar otra vez de nuevo porque es que es una carta brutal que de verdad bueno lo voy a poner ahí evidentemente pero tengo que comprar más fundas muchos me decís que cuáles son las fundas que compro tal vale estas las rígidas se llaman Top Loader vale por si queréis buscarlas y luego ya sabéis que dentro de este Saúl también va con otra funda ahí lo veis que como también veis no llega hasta el final o sea cuidado que no tapa entero el cromo es lo único malo de esta funda esas fundas son estas vale las he comprado así eran Profit 100 Slips 64 por 89 vale porque muchos me lo pedís y así os lo digo porque seguro que también me lo pedís viendo viendo estas y estas son las de Pokémon Plasma Blast de una eran de una edición especial que la verdad me encantan esas fundas y siempre las meto ahí porque son de las mejores que tengo en fin bueno pues esto es todo espero que os haya molado el vídeo si es así reventad el botón a like ya veis que pues no sale Balón de Oro nada nada fácil no pero bueno aún así el pack es rentable en fin bueno aquí os dejaré también las faltas que tengo espero que os haya molado el vídeo y espero vernos a próximos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!